En los últimos minutos del programa, bajamos todos los decibeles. ¿Cómo están chicos? Estamos incorporando una nueva actividad. Esta vez bajamos los decibeles, empezamos a desestresarnos, porque estamos en un tiempo donde estamos a full y hay que empezar a bajar un poquito el ritmo y nada mejor que hacerlo con una muy buena clase de yoga. Profe, me gustaría que te presentes. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Gargalo, profesora de Educación Física e instructora de yoga. ¿Cómo es tu clase? Bueno, mi clase es una clase de yoga terapéutico. El yoga es una ciencia milenaria que equilibra los aspectos físico, mental y espiritual del individuo. Y sus fundamentos son los movimientos lentos y graduales, que tonifican y dan flexibilidad a los músculos. ¿Cuánto dura una clase tuya y qué días estás acá en Almendra? Bueno, una clase dura una hora y estoy los martes y jueves de 9 a 10 y de 14 a 15. ¿Apunta algún segmento especial de edades? Bueno, yoga lo pueden practicar con éxito todo tipo de personas, es decir, jóvenes, adultos y adultos mayores. Es algo que ayuda a llevar un estilo de vida saludable, una buena postura, un balance y un equilibrio. Y por supuesto relajación. Y se pone mucho énfasis en la respiración, que ejerce una influencia directa sobre el sistema endocrino. Y están altamente recomendadas las embarazadas, ya que el yoga beneficia a una buena postura y a la movilidad de columna.